¡Suscríbete! El año pasado fuiste elegido mejor jugador del torneo, ¿crees que este año ha bajado tu nivel respecto al año anterior? No bajar el nivel, yo creo que es un año que ya nos conocemos más, el año pasado es el primero que jugábamos juntos y creo que el hecho de conocerse más como jugadores hace que los galones del equipo puedan repartirse de una forma más equilibrada. Hoy, por ejemplo, Chamus ha estado a nivel espectacular, ayer fue Nacho el primero cover y creo que tenemos equipo suficiente como para poder repartir. ¿Combinas de la incorporación de Chamus? ¿Es nuevo, viene nuevo a este torneo? Bueno, ya lo ha ganado antes, pero viene nuevo con este equipo. ¿Cómo calificaría la aportación de Chamus a este equipo? Hoy ha sido fundamental, no solo por el golazo, sino por el trabajo, porque sabe jugar a este deporte y porque a pesar de que tenga 30 años está en un momento de forma que a mi parecer hoy ha estado a un nivel magnífico. ¿Votaría su gol, su primer gol para el gol del torneo? Sin duda, sin duda, porque mezcla técnica, mezcla definición, brutal. Vale, Miguel, pues muchas gracias y suerte, ánimo.